¿Siente quién se que es? ¿Para ir de mano o qué? Eh, te acompaño, milito. Aunque no sé ni quién eres tú. Te acompaño. Porque no estés solito. Hola, cliego. Hola, feo. ¿Qué haces? Temen, está todo loco. Igual que usted. Brinco, eh. ¿Y qué pasó? Te caes. Ahí me maté. Te caes. Te caes. ¿Qué pasó? Eh, terremoto, terremoto, terremoto. ¿Sigues padeciéndote la hija, Gami? Perro. Mira. ¿Qué, qué, qué? Terremoto, perro. ¿Qué onda? Terremoto, terremoto, terremoto. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, y toda la que... Se cayó la torre. Y toda la gente que estaba ahí murió. Temen. ¿Qué? ¿Qué? Corre, corre, corre. No. Es un temblor. Todos vivan. No. Y, o sea, se está moviendo solo. No le explica. Mira, eh, muy por atrás. Muy por adelante. Corro, corro. Temblor, un temblor. Ayúdenos. Ayúdenos. ¿Qué te va a andar ayudando? Es un temblor, estúpido, retrasado, mental, que no sabes qué. Un terror no se puede invitar. Túpido. Ahí es el abogado. ¿Y qué? ¿Y este qué? ¡Oblígame! ¿Y este qué? No se mueve, o sea, hello. O sea, ¿quién es este? ¿Por qué? O sea... ¿Es Bart o qué? Se parece a Bart Simpson. Ya sé. Veamos que le falta la carita. Muévete. ¿Qué onda con eso? O sea, están rebotando las cosas. ¿Qué onda con eso? Eh... 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 Porque también se está moviendo la isla. No manches. Es que la isla no se mueve y nosotros sí. Ya se volvió todo. Se volvió todo. O sea, se derrumbó todo hasta el edificio.